Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, está con nosotros a propósito del inicio de esta investigación por parte del Ministerio Público. Esto es lo que dijo Barata en su momento sobre los aportes de campaña a tres presidentes de la República. Vamos a ver los cuadros. Candidato Alan García, según Jorge Barata, en el año 2006, el intermediario fue Luis Albacastro y se le entregó 200 mil dólares para financiar la campaña del candidato a Prista. El mismo testimonio de Barata compromete al candidato Alejandro Toledo, en 2011, 700 mil dólares, intermediario Aby Danón. Jorge Barata, en 2011, candidato Pedro Pablo Kuczynski, Susana de la Puente, el monto 300 mil dólares. A propósito, Susana de la Puente continúa siendo embajadora del Perú en el Reino Unido y eso es algo que nadie entiende. Hay una investigación preliminar, ya la Fiscalía lo anunció y lo primero que debería hacer la Cancillería del Perú es llamar a la señora Susana de la Puente para que ofrezca su testimonio. Lo decimos así, Gerardo Otávara de Transparencia está con nosotros y la pregunta clave es, ¿estamos avanzando en el tema del financiamiento oscuro de las campañas electorales? ¿Lo estamos haciendo bien o no? Hola Mávila, buenas noches. ¿Cómo está Gerardo? Mira, lo que nos revelan los cuadros que tú has puesto es que efectivamente, como varios venimos repitiendo hace tiempo, la corrupción se ha convertido en el principal desafío de la democracia y la corrupción ha ido penetrando en la política. Y lamentablemente las decisiones que el Congreso ha adoptado en el último periodo, en el último año, no son las mejores, no son avances en materia de financiamiento. ¿Qué tendría que haber hecho y qué ha hecho que está mal? Ok, de acuerdo. Tendría que haber establecido sanciones de carácter político para aquellos que reciben dinero de fuentes de la corrupción, por ejemplo. Porque hoy lo que hay son multas. Y multas que OMP nunca puede cobrar porque no tiene capacidad para cobrar. El problema es probar la corrupción. El problema es probar la corrupción, pero hay muchos casos en los cuales OMP ha demostrado que se financiaron mal determinadas campañas y la única sanción es una multa que luego no la puede cobrar. Estamos hablando de aportes fantasmas. Aportes fantasmas, aportes de sorteos, de cocteles, rifas, etcétera. Todo eso ya califica suficiente para una sanción política. Exactamente, exactamente. El Jurado Nacional de Elecciones, OMP, Transparencia, la Comisión de Integridad, propusimos que las irregularidades en financiamiento se sancionen de manera con sanciones políticas. ¿Lo han presentado el Congreso ustedes? Sí, claro, por supuesto, están los proyectos presentados. Y el Congreso ha preferido mantener multas que ya se demostró no se pueden cobrar, no disuaden a nadie. Si viene un narcotraficante y te financia la campaña y te ponen una multa, mira, el mismo narco te paga la multa. Ah, eso es claro. Por decirlo en palabras sencillas. Es absurdo tener una multa porque sabes que si tienen dinero para financiar la campaña, que son millones de millones, la multa pues es una bicoca, ¿no? No tiene sentido. Y lo otro que además ha hecho el Congreso y es muy lamentable es quitarle a OMP la facultad de pedirle a los partidos políticos que le informen los gastos de campaña durante la campaña. Y le he dicho a los partidos, se los vas a entregar cuando todo haya terminado. Prácticamente cuando ya esté sentado en el sillón municipal, para hacer referencia a las elecciones que tenemos ahora en octubre. Y si en enero o en febrero del próximo año, cuando ya sea el alcalde o el gobernador regional en su sitio, descubres que no te rindió cuenta de su campaña, que recibió dinero prohibido, no hay nada que hacer. Porque no es una causal de vacancia. ¿Ustedes también han expresado esa voz? Eso lo expresamos por escrito. Han hecho la llamada de atención al Congreso de la República ante la Comisión de Constitución. Ante la Comisión de Constitución, lo dijimos varias veces, lo pusimos por escrito cuando se debatía y la Comisión y el Congreso prefirieron mantener esto. Y el argumento es un argumento que a nosotros nos resulta poco convincente, por decirlo de alguna manera. El argumento es, durante la campaña, los partidos estamos ocupados en conseguir votos. Ya después informaremos los gastos. Hombre, pero tiene que haber una organización donde haya un tesorero que se preocupa de eso. Pero por supuesto, pero claro que sí. Es decir, no llenan los libros contables al final de la campaña. No, claro, ya te olvidaste, ¿verdad? Para llenar las cuentas. O sea, hay que llevar las cuentas. Tú necesitas estructuras partidarias fuertes, responsables, sólidas. Le estás pidiendo que lleve la contabilidad. En un país donde el narcotráfico es un problema serísimo, la extorsión, la minería ilegal y la gran corrupción penetran la política. No puedes darte el lujo de decir, después hago las cuentas. ¿Cuánto estimas tú es el financiamiento ilegal que reciben los partidos políticos? Mira... No hablemos de narcotráfico. En general, el financiamiento que no termina de ser claro, transparente, correcto y auditable. Hay una estimación que hizo el doctor Mariano Cucho, al anterior jefe de OMPE, y él decía, nosotros sabemos que en OMPE nos reportan sólo un tercio de lo que realmente gastan. ¿Un tercio? Un tercio de lo que realmente gastan. Un tercio viene de un lado que no conocemos, del lado oscuro. O sea, hay sólo un tercio que se informa. Ajá, dos tercios vienen del lado oscuro. Se gastan y no se informan. No se sabe de dónde vienen. Entonces, si en el 2016 todos los partidos le informaron a OMPE que habían gastado 60 millones de soles en campaña, podrías calcular que en realidad gastaron 180 millones en campaña. Y que hubo 120 millones que no se reportaron. ¿Cómo lo comprobamos? Es muy difícil. Por eso necesitamos que haya una colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso necesitamos que los reportes de gastos de campaña sean de manera inmediata y no al final. Se avanza ahora diciendo que hay que bancarizar todos los aportes superiores a una UIT. Ya, pero si tú le dices que la sanción por no hacerlo es una multa chiquita, bueno, pues no lo hago. Está muy bien que le exijas bancarizarlo, pero si no lo hace, aplícale una sanción fuerte. De lo contrario no va a ser una medida efectiva. Claro. ¿Verdad? Gerardo, nos ha ganado el tiempo y creo que es por mi culpa porque me extendí un poco con el congresista Olechea, pero renunció por la tarde y lo teníamos y bueno, en fin, cosas que uno tiene que aprender. Pero, escúchame. Volveremos a conversar. Sí, tenemos que conversar sobre todo porque estamos en un año electoral y es importante el trabajo que tiene que hacer Transparencia. Es clave el trabajo que haga Transparencia, que haga la prensa y la información. Sí, efectivamente, y la información que puede acceder la población es clave para tomar una buena decisión, decide bien, es el tema que tenemos que afirmar en este tiempo. Te agradezco los minutos que nos has brindado, la data y este compromiso de conversar más largo. Con el mayor gusto. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Noticias a las 10, nos vamos hasta mañana a las 9. Buenas noches. Noticias a las 10, nos vamos hasta mañana.